Hoy en Cocina Sabor vamos a preparar un delicioso pescado al vapor en salsa de maracuyá. Prepárenlo desde sus casas, es muy delicioso. Agradezco su apoyo suscribiéndose a mi canal y si no lo han hecho lo invito a que lo hagan en este momento y me den un like. Bien, aquí estamos aprendiendo todo de todos, de Colombia para el mundo. Gracias, Dios los bendiga. Lo primero que vamos a hacer es, vamos, ya tenemos los pescados aquí arrollados, están lavados. En el canal yo tengo cómo arreglar un pescado, entonces le vamos a agregar sal y lo vamos a llevar, vamos a fritarlos. No le vamos a agregar solo sal. Le vamos a fritarlo con el aceite bien caliente. Aquí tenemos seis maracuyás, entonces le vamos a extraer la pulpa para hacer la salsa. Bien, ya terminamos de fritar todos los pescados, entonces vamos a seguir con la preparación. Aquí he ligado el extrato de maracuyá con 250 mililitros de agua y lo vamos a colocar aquí en la estufa para colocar los pescados. Vamos a colocar los pescados aquí. Aquí tengo el extrato de maracuyá, jugo de maracuyá puro, sin agua. Entonces le vamos a agregar aquí al pescado, no le vamos a agregar sal ni nada, solo maracuyá. Queremos que sepa bastante a maracuyá. Y lo vamos a tapar en fuego lento para que se vaya, vayan absorbiendo el vapor del jugo de maracuyá. Le hemos estado agregando jugo de maracuyá, extracto de maracuyá, así y volvemos y lo tapamos. Ya lleva 10 minutos, entonces volvemos y lo tapamos. Ya pasaron los 10 minutos, entonces huele a rico. Vamos a emplatar. Tiene un olor delicioso. Vamos a mezclar. La guardada es difícil del wным. Vamos a 착ar con el músculo de maracuyá. Le vamos a agregar un poquito de extracto de maracuyá. Ya hemos terminado de preparar nuestro delicioso pescado al vapor en salsa de maracuyá. Prepárenlo desde sus casas, es muy delicioso y fácil de hacer. Lo hemos acompañado con unos patacones con aguapanela de limón. Gracias, Dios los bendiga. De Colombia para el mundo. Vamos a probar para ver cómo quedó de rico el pescado. Miren, queda crujiente por fuera y bien rico por dentro. Prepárenlo, es muy delicioso. Ya hemos terminado de preparar nuestro delicioso pescado al vapor en salsa de maracuyá. Gracias, Dios los bendiga. De Colombia para el mundo. Quenga, Dios los bendiga. Gracias.